¿Es verdad que Tezanos cambió las normas del CIS para contratar a unos cuantos a dedo? Eso lo has de saber, tú trabajaste con Tezanos. Pues sí, 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 el gobierno autorizó a Tezanos a contratar cuatro asesores de confianza para una cosa muy rara que es asesoramiento especial, pero además que el CIS solamente, o sea, no podía contratar a nadie, eso todos son funcionarios y han tenido que hacer una norma específica para que pueda contratar a cuatro asesores, que se supone que es porque como las tendencias cambian mucho, pues hace falta meter a gente con una visión externa del CIS. Así que cuatro personas efectivamente de confianza, o sea, así elegidas, esperemos que sean buenos. Pero quedan primos, hermanos, esas cosas. No, no está claro, no está claro, pero lo decide además el presidente del CIS y cuando él se va, se van ellos. O sea, lo que vienen siendo cuatro asesores personales, puros y duros. Es increíble que necesite tanta gente para hacerlo tan mal este hombre, ¿no? Pero bueno, si tienes todo el CIS, tienes todo el CIS. Música 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 Música